La semana más tonta de los libertarios. La incorporación más berrita de mi ley. Me contaron que a Cintia Giselle Fernández, el espacio de Javier Merele ofreció una candidatura. ¿Cómo? ¿Te lo tenías guardado? ¿Qué es la cara de Cintia? Yo soy una cajita de pando del amor. ¿Y? Sí, es verdad. ¿Qué dijiste? El viernes tengo... Ya tuve tres reuniones. ¿Irías por la provincia, por la capital? Provincia. ¿Tenés ganas? Tengo ganas y tengo miedo, las dos cosas. Y me pasa en cada ocasión que veo que un chorro muere, discúlpenme. La verdad, discúlpenme, los cerebros. Hay maneras de buscar labura, hay maneras de ganarse la vida. Uno menos, chicos. Uno menos, chicos. Tengo miedo porque la pasé mal. Porque en el medio me amenazaron, se me cagaron de risa. Pero yo te hago una pregunta. ¿Vos irías a cualquier espacio? Mi límite son los K. El marido de Pampita se tuvo que confesar. ¿Cuánto le paga a sus empleados? Estamos muy mal. Nadie puede negar que la Argentina se va empobreciendo todos los años. Con lo cual, tengamos picos de alza o de baja, no lo podemos medir en esos términos. La Argentina cada año está peor. Y la verdad es que hoy por hoy en Argentina ni siquiera dos sueldos básicos te alcanzan la canasta básica. ¿Y cuál es el salario promedio que se paga en un restaurante tuyo? No sé. Si puede estar en el orden de los 70.000 pesos. Nosotros pensamos en un motor de la Argentina diferente a partir del estímulo. ¿Cuál es el salario promedio que se paga en un restaurante tuyo? No sé. Si puede estar en el orden de los 70.000 pesos. Quiero que sean clase media y se entusiasmen con la clase media y que se inserten en el mercado productivo y que se animen con nosotros a pensar un país diferente. ¿Cuál es el salario promedio que se paga en un restaurante tuyo? No sé. Si puede estar en el orden de los 70.000 pesos. Más la propina. Debe estar 70.000, 80.000 pesos. Más la propina. Depende del cargo. Estoy hablando de un sueldo con el que se empieza. Estamos hablando de un sueldo que está cerca de la mitad de lo que es la canasta básica que mide el INDEC, que es la última medición. Quiero que sean clase media y se entusiasmen con la clase media y que se inserten en el mercado productivo y que se animen con nosotros a pensar un país diferente. 6-7-9. Evolución. Multiplicar. Es más que nunca la tarea. Acompáñanos. Sé parte de este regreso con un aporte voluntario. Toda la información en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal!